Tres semanas nos separan de fiestas patrias, que este año se retoman con el objetivo de volver a celebrar, pero cuidando el bolsillo. Por mayor entonces es un poco más barato, pero eso lo estamos haciendo, nada más que por eso. Hay que buscar lo más conveniente, comprar anticipado y a poquitito para que no se haga tan pesado. La gente anda buscando la economía, se une en familia y empiezan a comprar mercadería como en conjunto. Y por lo mismo, son varios los que hoy ofrecen alternativas para abaratar costos. Enfocadas en empresas, comerciantes y también consumidores finales, este supermercado mayorista ofrece cajas con mercadería 18era. Tenemos tres opciones de caja, desde los 14.990 a los 23.990. Y focalizamos los productos básicos y también de celebración. Entre un 10 a un 15% tú te estás donando al comprar una caja en vez de comprar los productos por separado. Pero en estas fiestas patrias no se trata de solo comida. Los asados y la empanada van acompañadas de la chicha o el clásico terremoto. Está bien bueno, amigo mío, bien bueno. Está bueno. Está bueno. La chicha y el pipeño ya se alistan para su mes estrella, aunque en esta ocasión tendrán que lidiar con la inflación, que también ha afectado a las bebidas alcohólicas, aunque algunas licorerías anticipan promociones. El pipeño, la granadina, la chicha, donde venimos con descuentos muy importantes en este tipo de productos, que son parte de la celebración, pero además con un mix muy importante de licores, vinos, cerveza, en donde vamos a tener distintas promociones de cara a nuestros socios y a los que no son. Fórmulas para ahorrar unos pesos, en donde el aguinaldo también jugará un rol fundamental. Ojalá no tenga aguinaldo también en la empresa. Puede ser para pagar cuentas y también para disfrutar del 18. Según cifras de Denred, un 80% de las personas que reciban aguinaldo lo ocuparán para celebrar estas fiestas. Ocupar ese dinero adicional de aguinaldo va a poder tener celebraciones en familia o con los amigos. Todos los alimentos han crecido para todos y yo creo que esto es un alimento importante para poder gastar en alimentación y en pasarla bien, sobre todo en los temas de alimentación, si lo que más gasta uno en el 18 es comida al almuerzo, comida en la noche. Alternativas para que rinda el presupuesto en este 18, que estará marcado por los altos precios que hoy presionan a nuestra economía.